Y vamos a bailar Y ahora vengo Suave No, 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 claro que no No soy un príncipe azul Quiero aclarártelo bien Que jamás lo podré ser Ya he pasado los cuarenta Algunas ganas ya se asoman Las figuras no de menos Si un corazón te enamora Tu príncipe azul Deja de buscar Dicen que los feos También saben amar Tu príncipe azul Deja de buscar Dicen que los feos También saben amar Chiquitita de Dios Linda Vamos que vengo Suave No, 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 claro que no No soy un príncipe azul Ay, debes dejar de soñar Esa es la realidad Las arrugas me delatan Ya no soy un pibe nuevo Pero tengo un corazón Que por ti se la juega entero Tu príncipe azul Tu príncipe azul Deja de buscar Dicen que los feos También saben amar Tu príncipe azul Deja de buscar Dicen que los feos También saben amar Luli, Luli Ay, no, 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 claro que no No soy un príncipe azul Ay, debes dejar de soñar Esa es la realidad Las arrugas me delatan Ya no soy un pibe nuevo Pero tengo un corazón Que por ti se la juega entero Tu príncipe azul Deja de buscar Dicen que los feos También saben amar Tu príncipe azul Deja de buscar Dicen que los feos También saben amar Tu príncipe azul Deja de buscar Dicen que los feos También saben amar Dicen que los feos ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.